La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la consejera de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Mujer, encabezaron en Acapulco el Fandango por la Lectura, un espacio cultural que tiene como propósito impulsar la experiencia lectora entre toda la comunidad, fortaleciendo su arraigo y promoviendo el gusto por los libros, así como la libertad de pensamiento. En el evento realizado en el Museo Histórico Fuerte de San Diego, la gobernadora celebró la estrategia que calificó como maravillosa, permitiendo que las niñas, los niños y los jóvenes se conviertan en lectores asiduos, conservando la memoria histórica y cultural del país. En su intervención, Beatriz Gutiérrez Mujer señaló la importancia de la lectura como un instrumento para la libertad y la formación de las conciencias, lo que permite tomar decisiones y defender pensamientos. Por ello, destacó el papel representativo de los guerrerenses, que con sus ideas y pensamientos fueron los pioneros para consolidar la patria libre. Como parte de este acto, se llevó a cabo una lectura pública, en la que a través de las voces de Evelyn Salgado, Beatriz Gutiérrez Mujer, el actor guerrerense Dagoberto Gama, el escritor dominicano José Mármol, la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la presidenta municipal Avelina López Rodríguez, el escritor guerrerense Martín Tonameyo, la impulsora del programa Salas de Lectura en el Estado, Almadelia Barrios Carreón, y el representante de la Secretaría de Gobernación, Héctor Humberto Miranda Anzá. Los presentes escucharon textos de diversos escritores. También participaron alumnos de la Secundaria Técnica Nº 1, la Secundaria Rubén Figueroa Figueroa, y de la Secundaria General Nº 4. En esta dinámica se leyeron fragmentos de las obras Café, de Brenda Ríos, Esquicio del Vuelo de José Mármol, La Lluvia de Hubert Matiogua, Dejar las Cosas de Emiliano Aristegui, Guerra de Golfo de Brenda Ríos, Mi Casa de Martín Tonameyo, Romanza de Julián Herbert, Era Septiembre y Tezontle Apacó Mis Pupilas de Adriana Ventura, Bahía de José Mármol, El Hábito del Ave de Brenda Ríos, Mujer Serpiente de Araceli Platani y Lenguaje del Mar de José Mármol. De la misma manera se presentaron la Danza de los Diablos acompañados por la Banda de Mi Tierra, de Ometepec, el Ballet Folclórico Omeyocán y el grupo musical Los Guerreros de Acapulco. Cabe destacar que Fandangos por la Lectura es parte de la Estrategia Nacional de Lectura que impulsa el gobierno federal. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.